Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y os traigo una guerra particular, una guerra que, fruto de la casualidad, es la segunda vez que ocurre en dos meses y que Supercell ha emparejado a Sentencia contra Sentencia Top, los dos clanes, número 1 y número 3, número 4 de España, y de la misma familia. Al final, Sentencia Top es la extensión de Sentencia y, bueno, pues se han enfrentado ya en lo que va de los últimos dos meses dos veces. Ya veis que la primera vez que se enfrentaron fue hace 59 días. Sentencia Top ganó 32-30 a Sentencia y, bueno, pues se pintaba como que podía ser la venganza, la vendetta deseada por Sentencia. Pero no, nada más lejos de la realidad, Sentencia Top ha vuelto a ganar 41-40 a Sentencia, ¿vale? Con un pleno. Al final, realmente, ya sabéis que hablamos de dos clanes que son coperos, pero que a día de hoy, a día de hoy, después de esta actualización, con las nuevas defensas, el nerfeo de los mineros, en la bajada de vida de un poquito de los boleros, las nuevas defensas, los nuevos niveles de defensa, pues están un poquito por encima, tal vez ahora en guerra, por lo menos que el resto. Es decir, hacen ataques, pues más aldeas anti 2, que es lo que está empezando a verse en las guerras actuales de TH11. Vale, entonces, sin más, vamos a ver tres ataques, el perfect y dos ataques que me parecen que son bastante interesantes y, bueno, pues vamos a empezar con los ataques que ha hecho el clan de Sentencia, el clan que ha perdido. Y aquí lo vemos, ha tenido sus oportunidades, va a ir Manuelito, consiguió un 93% contra David Flares. ¿Y la repetición? Pues ahí la vamos a ver. Ya veis que es una aldea anti 3, era la típica aldea anti 3, con las infernos muy alejadas, donde ha sido modificada para meter el ayuntamiento bien centrado, buscando ser una anti 2, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí están los boleros, limpiando por los laterales y en el centro, pues con un salto, los gigantes, los héroes y más boleros, ¿vale? Que con una rabia ahora o con tres rabias que lleva y un hielo para intentar enfriar el pollo o incluso alguna inferna. Bueno, veremos a ver, se va adentrando perfectamente de Manuelito y, bueno, pues el poder del centinela ya cae el TH y, bueno, pues ahí veis como las dos infernos, aunque ha enfriado un inferno que va a caer ya, la otra inferno le va a dar mucho calorcito a esos boleros durante el tiempo, justo para hacer que no consiga el perfect. Ya sabéis que se quedó en un 93%. Las sanadoras siguen por los laterales con un grupito de boleros, la reina en medio todavía con la habilidad para seguir limpiando y, bueno, pues un ataque bastante bueno. Al final, ahora mismo los boleros siguen siendo una de las tropas más utilizadas tanto en guerra como en copas, pero así vamos a ver dos ataques después de este de las nuevas tropas. Ya trajimos uno aquí en el canal, ya estoy preparando un capítulo especial sobre el ataque que a continuación vamos a ver. Es un ataque que ya se usaba, pero como estaban los mineros tan fuertes, pues se dejó de usar solo para utilizar solo mineros y el que utilizaba boleros, pues solo utilizaba boleros, con lo cual realmente se dejó de utilizar para decantándose a uno o a otros. Entonces, bueno, ahora lo veremos, que veremos el ataque. Mientras tanto, ve Manuelito, pues sigue atacando ahí con los pocos boleros que le quedan. El centinela también de lejos, sanado, pues nada, 90% y ya esto no va a llegar. Ha quedado muy poquito, le ha quedado tres defensas, al fin y al cabo, o dos, si cae ese cañón. Sí, cae el cañón y bueno, a lo mejor ha sido el tiempo incluso, ¿no? Porque, sí, ha sido un poquito todas las cosas, porque ese mortero y esa arquera le dan y se acabó. 93% para de Manuelito, muy buen ataque. Y ahora nos vamos a lo novedoso y nos vamos a lo atractivo. Y lo primero que vamos a ver es un ataque a Super Soro, ex líder temporal durante dos meses de sentencia en mi ausencia. Desde aquí, muchísimas gracias por hacerte cargo de sentencia en mi ausencia y durante el tiempo en el cual yo no estuve. Así que muchísimas gracias, Super Soro. Y el ataque es de Rey Belsolsa, Belsolsa King, que, bueno, pues que al final este es el ataque. El ataque es muy bonito, es mineros por ambos lados para limpiar con dos sanaciones. Y en el centro, con un salto, va a meter todos los boleros delante. Meterá, lógicamente, o bien gigantes o bien golem. Puede funcionar, ¿vale? Ahí está el golem, rompe el muro y con ese salto y los 19 boleros y los héroes se va a meter al centro de la aldea sin ningún problema. Dos rabias que también acompañan a los hechizos y ahí están. Dos rabias con 19 boleros en el centro de una aldea, pues imaginaros lo que puede ser. Si aparte le usas la sanación del centinela, el poder del rey y de la reina y más, 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 pues hace que ahí en medio, cuando te quieras dar cuenta, se ha comido casi todo la mitad de las tropas. Hay una variante que me parece muy interesante, que es la de meter dos brujas detrás de los boleros. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que como los esqueletitos se van a adelantar, es digamos que entretener muchísimo o darle más tiempo a los boleros en un momento dado de que las infernos lo enganchen con mucha potencia. Es decir, es darle un poquito, entretener un poquito a las defensas del centro, teslas y más, más, más con los esqueletitos. Entonces esa variante a mí particularmente me gusta más, pero el atacazo que vemos aquí de Rey del Solsa, pues hoy sin ningún tipo de desperdicio. Ahí va, pim, pam, pim, pam, haciéndose con la aldea y funcionando. Ahí está el centinela que queda con el centinela, unos cuantos mineros, está limpiando por aquí, intentando llegar con unas arqueritas, pero no va a llegar en cuanto caigan esos mineros, será un cañón, un mortero y una torre de arqueras dándole calor al centinela, el cual termina muriendo. Así que nada, 91% atacazo de Rey del Solsa, que es líder de sentencia, tópico líder lógicamente de la familia de clave sentencia. Y ahora vamos a ver el único perfect de la guerra y el único ataque, el cual se hizo un 100% y las tres estrellas, fue a Noa por parte de Pog. Y fue con otro ejército que hemos traído aquí, que regimos la semana pasada y que es súper novedoso y que está funcionando muy bien para aldeas anti-2, tanto de subida de copas como de guerra. ¿Y cómo es esto? Pues es dos boleros por un lado con un par de brujas, dos boleros por otro lado con un par de brujas, y en medio todo, boleros y las ocho brujas restantes. Sin golem, sin nada que tanquee, directamente boleros y brujas. Hay que tener un poquito de cuidado solamente con los primeros arreones del centinela. Fijaros que hablamos ya de una aldea con algún tesla al máximo, bruja del castillo que la va a matar sin problema, los boleros y ese veneno que llevaba, centinela, los poderes del rey todavía intactos, 40% le da al poder del rey y se va a ir haciendo poco a poco con la aldea. En fin, un atacazo, un atacazo novedoso, un ataque nuevo, dos, los que hemos visto aquí, el mixto de mineros con boleros y este de brujas con boleros, que está funcionando bastante bien, y que si además lo queréis ver un poquito más desarrollado, lo podéis ver en el canal, en estrategias de guerra y en ataques que se llama el nuevo ataque Bok-Bui, así que lo traje hace una semana. Y así que nada, aquí lo veis, la bruja que todavía tiene el poder, espoltada por, perdón, la reina que todavía tiene el poder, espoltada por unos boleros y por unas brujas, el centinela que también acompaña, nada, pim pam, pim pam, se va haciendo, queda una ballesta, así que pueda preocupar, ahora va subiendo, le da a la mina, le da al mortero, le da a la torre de arqueras, y bueno, pues con el poder ahora ya solamente le queda una torre de arqueras en la esquina, que además la bruja que queda por aquí, por el lado de la derecha, y los esqueletitos, pues en un momento dado le puede hacer también bastante daño. El centinela que también va a caer ahora, que le queda muy de lejos, anda, fíjate, la bruja va primero a la mina, y ahora es cuando le tiene que dar al poder, le quitan las dos cabañas, y en el momento que caiga esa torre de arqueras, se acabó. Esto es un 100%, 97, 98, 10 segundos, nada, enhorabuena, toc, atacazo, saludos para espía también, que me dijo que si no le saludaba, pues iba a enfadar, así que un gran saludo para espía, para todo sentencia, para toda la familia de sentencia, para toda la familia, para sentencia toc, sentencia, sentencia team, sentencia eren, sentencia go, sentencia canal, para toda la familia sentencia de bombich, y para toda la familia sentencia de class royal, y nada, deciros que vuelvo a liderar la familia, y que nos vamos viendo, así que nada más, os voy a dejar, espero que os haya gustado esta guerra, pronto más guerras de sentencia y más subida de copas, y más ataques novedosos, así que sin más, me despido, adiós, adiositos.